Hola amigos, aquí estamos en César Díaz y queremos compartirles una rutina de abdomen vamos a hacer 3 ejercicios que te dan a muy buena forma y muy buena definición en el abdomen con escuadras, vamos a hacer primero bien con las piernas bien rectas para que el soporte vaya sobre el abdomen vamos a hacer 10, después si vamos a subir solamente las piernas para coger toda la parte baja del abdomen y los intercostados vamos a hacer escuadra que va todo el soporte de las piernas sobre el abdomen cuando las dejas bien estirar y hacemos 10 y luego hacemos elevaciones de piernas que te dan buena forma en los intercostados, cerratos y abdomen bajo casi en todo el abdomen vamos con la rueda, es un ejercicio también que te da muy buena forma en el abdomen es bueno que lo hagas de rodillas cuando estés empezando para evitar problemas en los lumbares, lesiones en los lumbares y baja hasta donde usted pueda, estirando bien el tronco, si no puedes bajar mucho, baja hasta la mitad hasta que ya tu cuerpo te vaya dando esa forma para bajar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Scríbete al canal! de 30, 15 con la rueda y 15 con la barra, o si no tienen la barra, no hacemos 30 con la rueda o 30 con la barra, no hay ningún problema, y continuamos con elevación de piernas, vamos a bajar las manos bajo los glúteos y las caderas para así que la columna no haga tanto esfuerzo, es muy bueno para atrasar a tomen bajo, vamos a subir y sube la pérdice, arriba lo puede hacer con peso o sin peso, arriba, sube, bajo aquí en esta elevación vamos a hacer 4 series de 20, sea con peso o sin peso, depende de tu capacidad y aquí terminamos esta rutina de abdomen, que si lo haces vas a sentir una mejoría recuerda también que es muy importante la dieta para tener un abdomen marcado entonces nos vemos aquí en C Sardín y suscríbete